Con su permiso, presidenta y demás integrantes de la misma, compañeras, compañeros senadores. Pues da mucha pena, da mucha pena que un tema tan doloroso, tan lamentable, tratemos de echar culpas y culpas. Hablemos de una realidad que vive en México, hablemos de un problema que se vive en Michoacán, pero también en México. Los números hablan por sí solos y conste que yo estuve en contra de la estrategia de los gobiernos pasados. Pero tampoco comparto que vivan los que hoy tienen el poder echando culpas. Eso no puede ser, queridas amigas y amigos. La inseguridad no tiene colores, no es un tema de partidos políticos, es un tema que vive la sociedad mexicana. Si hablamos de números, Felipe Calderón, más de 30 mil homicidios en los tres años. Si hablamos de Enrique Peña Nieto, más de 42 mil homicidios. Si hablamos del presidente López Obrador, más de 100 mil homicidios. Compañeras y compañeros, es un problema grave. No estemos minimizando un problema doloroso que se está viviendo en Michoacán, pero también a nivel nacional. No está funcionando la estrategia, dígase como se diga, no está funcionando. Al gobierno de Michoacán pasado lo criticaron porque construyó más de nueve cuarteles regionales, porque le dio lugares dignos a los policías, porque se evitó que hubiera grupos armados por todos lados. No quiere decir que se combatió al 100%, claro que no, claro que no, pero no como ahora. Pero también no vengo a echar culpa, sólo vengo a decirles que seamos realistas. No está funcionando la estrategia. La ley es muy clara y dice con mucha transparencia la Constitución. General dice que le compete a cada quien, a los municipios, concluye, Presidenta. A los municipios, ¿qué les compete? Una policía preventiva. ¿Y qué le compete al gobierno estatales? ¿Pero qué le compete al gobierno federal? Nosotros no queremos falazos, claro que no queremos falazos. Pero se tiene que aplicar el Estado de Derecho y la ley se tiene que aplicar. Por eso juramos ante el pueblo de México cumplir la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y todas las leyes que de ella manaran. No hacer omnisos. Yo pido, Presidenta, con tu permiso, y a mis compañeras y compañeros, del color que sean, de la ideología que sean, que hagamos un pronunciamiento como Senado de la República, donde exhortemos al gobierno federal, a los gobiernos, los estados y a los municipios a que se coordinen adecuadamente y apliquen el Estado de Derecho. Que hagamos un pronunciamiento conjunto y que no vengamos a echar culpas unos con otros. No se vale. Y mi fraterno apoya a todas las familias que han sufrido, que han tenido luto en sus casas, porque son seres humanos más allá de lo que tengan como antecedentes. Pero son seres humanos, son hermanos mexicanos, hermanas mexicanas, que han muerto por esa falta de responsabilidad. Gracias, presidente.